Llevo mucho tiempo, más de 10 años, utilizando Final Cut Pro X y me va genial, cada vez está mejor, cada vez tiene más cosas pero he tenido alguna vez algún problema que seguro que algunos de vosotros habéis tenido y no habéis sabido darle solución yo desde luego hasta ahora no y quería compartirlo con vosotros. Después de la intro, lo vemos Esto más que un tutorial va a ser un tip que espero que te ayude en tu labor con Final Cut Pro X y la verdad es que yo había notado desde hace mucho tiempo, muchos años desde que lo estoy usando que a veces cuando estoy editando varias cosas y tal, se me iba de un proyecto a otro sin yo darle a nada, bueno sin yo darle a nada conscientemente seguramente le estaba dando alguna combinación de teclas o con el ratón había dado para algo y resulta que había veces que yo estaba trabajando sobre un proyecto duplicaba ese proyecto porque tenía que hacer una modificación y mantener el anterior y de buenas a primeras me encuentro con que estoy trabajando en el proyecto anterior y es como, madre mía, he perdido todo lo que estaba haciendo o tengo que hacer triquiñuelas para que al final todo quede como yo quiero Bueno, pues he descubierto que era eso y es una chorrada que seguro que muchos de vosotros sí lo sabéis, pero bueno, vamos a la pantalla y os lo explico Yo, por ejemplo, aquí tenéis una edición con un croma y tal, vale Y veis que este proyecto se llama proyecto maquillaje, por ejemplo, ¿no? Pues imaginaros que yo estoy aquí editando y de buena a primera pues se me ha cambiado el proyecto Si es un proyecto diferente, pues no pasa nada porque al final te das cuenta El problema es cuando el proyecto es igual y lo que estás haciendo es una edición derivada Ahí tienes el problema porque no te estás dando cuenta, está editando un trozo en uno, otro en otro y ya está Pues esto es porque se cambia cuando haces una combinación de teclas o haces cualquier cosa y no te das cuenta Ahí está el follón, ¿no? Entonces, es tan simple, es tan simple como que cuando estés trabajando en un proyecto, por ejemplo Imaginaros que estamos trabajando en proyecto maquillaje 2 Yo os recomiendo que hagáis lo siguiente Pincháis aquí sobre el nombre, en la flechita hacia abajo y le digáis cerrar otras líneas del tiempo Si hacéis esto, no vais a tener más problemas de que se os pase de un proyecto a otro Esto lo descubrí yo hace poco y la verdad que estoy muy contento porque más de una vez me la había jugado Y no sabía por dónde iban los tiros Ahora ya con esto no tengo ningún problema y espero que te haya servido Si te ha servido, por favor, coméntamelo Evidentemente, dale al like y compártelo porque así puedes ayudar también a más gente Si no te has suscrito al canal, suscríbete Si no le has dado a la campanita, dale a la campanita Si queréis agradecer más aún, pues tenéis ahí un gracias para echar una mano al canal Y poco más Como digo, espero que os sirva y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!